Descarta exclusión de Bolivia en el corredor bioceánico. Bolivia nunca será excluida del corredor bioceánico porque es el corazón mismo de Sudamérica y que efectivamente Bolivia está cumpliendo con sus compromisos. Además, anuncia una reunión con ministros de Perú, Brasil y Paraguay para analizar los avances de este proyecto. Les digo a aquellos envidiosos, a aquellos opositores, el 27 de este mes a las 15 horas en la ciudad de La Paz he hecho efectiva la invitación para que podamos reunirnos y todos los ministros del área podamos verificar cuál ha sido el avance en cuanto al corredor ferroviario bioceánico.